¡Rebel de ese perfumito! Ay, sí, yo tengo que me he encontrado. Bueno, es fundamental para una dama. ¿Qué vas a hacer? Sí, como las otras 34 cosas que me metiste, ¿no? Sí, todas. ¡Ahí está, ahí está! No, 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 para, para. Si te ves si no te manda, para un poco. Ah, debe ser la coriodeísta. Menos mal que Sanfe, por favor. Sí, pero de mí no vas a ser fe. ¡Eso, vuelve! ¡Muy bien, chicos, vuelve! ¡Ah, sí! ¿Qué haces acá, tan loca? ¡Qué haces, qué haces! ¡Eso, eso sí! ¡Y ahora! ¡Eh, el mío traigo! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! No, no se puede. No se puede porque me reservaron la sala y por una hora no se puede abrir. ¡Vos me estás cargando! ¡Abrí la puerta! ¡No se puede! ¡No, toque algo! ¡Abrí la puerta, rama! ¡No se puede! ¡No entendés! Tratá de abrir la voz, pero no se puede. ¡Abrí la puerta, Ramiro! ¡Dale! ¡Hay que frenar el desastre ese! ¡Dale! Sí, sí. ¿Sabés qué? Debe ser horrible tener la imagen de Mari Simón haciéndolo, debe ser... ¡Wow! No, no, anda. ¿Qué? No. ¿Qué? No, no tenía la imagen, no tenía la imagen. ¡Abrí la puerta, dale! ¡Abrí la puerta, rama! Sí, sí, para eso robamos todas estas llaves. ¡Abrí, Ramiro, dale! ¿Qué? 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 ¿Te podés cubrir? ¿Te podés poner el gorro en los antiguos? ¿No te das cuenta que sos el salvaje más buscado de acá? ¿Qué crees? ¿Me metan la cabeza en un helicuador? ¡Sas, te metieron la cabeza en el helicuador! ¡Dale! ¡Abrí la puerta! Bueno, pará. Ahí está. Se ve que le robamos la tarjeta a la ordenanza equivocada, porque esta no es la tarjeta maestra. No es, no funcionan. Sí, sí, no... Además, pará, ahora que estoy pensando, vos la conocés, Amaro. O sea, ¿a ella le gusta ir directo a los bifes o le gusta más el preámbulo, el juego previo, viste, toda esa onda que uno tiene antes de... Bueno, ahí voy. ¿Está bien? ¿Vos? Si vos estás bien, yo estoy bien. Podés creer, acá está la llave. ¿Entendés? Pero yo soy el ayudante de Catherine, no la uso porque no abuso del poder, por eso me olvido de que la tengo. Bueno, abusa ahora, dalo, Simón va a abusar de mal. Sí. Esta es. No, 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 pará, pará, pará. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Sabés qué? Simón sabe karate, tal cuando sabe un montón de cosas, siempre está con un arma. ¿Entendés? Tengo que ir yo. Ah, frenarlo vos. Sí, lo voy a frenar yo. A vos no te pueden ver y lo sabés. Bueno, dale, dale, pará. ¿Qué te da? Creo que ya fue. ¿Cómo creo que ya fue? Sí. Ah, se lo voy a matar, se lo voy a matar. No, 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 técnicamente no están haciendo nada mal, o sea, pensá el lado bueno, no es una traición. Rama, 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 no me vendas humo. No es humo, no es humo. Téneme. ¿Y? No sé, tiene que llenar la cocina de humo esa. Humo, humo, ¿querés humo? Sal. ¿Qué es esto? ¿Qué están bumiando? Bueno, vamos, vamos. ¿A dónde? Bueno, vamos. Pero, pero, ¿a dónde? ¿Qué haces, pibe? No es para meter ahí. Es el descanso, el descanso. Es el descanso, que se hará cortada. Es eso, Quiro, Rama, cortarla. Acá, 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 acá. ¿Qué haces? Pero, apaga eso, hay que ahorrar, flaco, te dije que hay que ahorrar. Soltame, soltame, Nacho, soltame. ¿Qué hago? ¿Qué hago, o qué? No, 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 no. ¿Qué es eso? Rajá, rajá, rajá. Tiago. ¡Tiago! Por favor. ¿Pero qué es eso, Tiago? No sé, no sé, no me importa. No, no, no sé. Se ve que ese nombre es volvedor como la llave. ¿Vos decís que... ...que hay que caer seguro? No entran nadie, Omar. Estamos solos, vos y yo. ¿Perdón? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, ¿ustedes qué? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo entraste si trabamos? Porque soy ayudante de cátedra y tengo la llave maestra de todos lados. ¿Qué podés ir, por favor? Simón se va. ¿Qué onda? No, ¿por qué? Pasa que hay un problema con los salvajes. Lo están buscando por todos lados. ¿Y por qué me llamaron al handy? Porque con el tema del humo se interfirieron los handys y entonces no te pueden ubicar. Dale, Simón, te tenés que ir. Pero, Tomá, Tomá. Te tenés que ir, no, no. Tomá, Tomá. Tomá, Tomá. Tomá, Tomá. Tomá, llévate tu llave, tus cosas. No, la llave me la que... Esto no es tuyo. Simón, te podés irme fuerte. ¿Desde cuándo o qué? ¿Desde cuándo estás enamorado de mí? Dale, viejo. Viejo, va, decímelo. Es obvio. Estuviste todo el día atrás mío. Ahora de golpe me interrumpís mi momento con mi héroe. Yo, ¿viste? Decímelo. Yo lo pensaba. Siempre lo sospeché, pero... No, 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 no. Es así. No es así. Yo te puedo decir que estás diciendo cualquier cosa. ¿Sí? Sí, estás diciendo. ¿Cómo voy? Pero ¿cómo voy a estar...? ¡No, estoy enamorado de vos! Ah, ¿no? No, no. De golpe nadie. Todos están enamorados de mí acá. ¿Qué te pasa? No, 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 no. ¿Sabés qué la vamos a hacer? Sentados acá. Ustedes se sientan acá y yo me siento acá porque es re... ¡Para un poco! Quiero contar algo. Sí. Lo voy al salvaje. No entiendo cómo me pude haber fijado un tacho. No lo entiendo. Me dijo de todo, chicos. Es una basura. No. No, no, no es una basura. Por ahí tuvo un mal día, ¿entendés? Cuando uno tiene un mal día a veces trata mal a las personas que uno quiere. Sí, ¿no? Ya sé por qué lo mereces y está rarísimo, claro. No, es que es así. Ahora se le da por defender salvajes, por interrumpir momentos íntimos. Está terrible. Se puede decidir. Estás de un lado o del otro, con los buenos o con los malos. No es tan difícil. Vení, vamos. Sí. Yo, eh... Después podemos charlar de... Sí, calzado. Ay, 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 ay. ¿Qué? Gracias. Gracias, pero no puedo estar así todo el tiempo, Rama. Algún día van a concretar, no puedo interrumpirlo siempre. Bueno, bueno, para un tachangou se le perdona. No, 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 no. ¿Qué tachangou? No, Rama. Es mi novia. Es mi mejor amigo, ¿no da? Pero ellos no saben. Pero yo sí lo sé. ¿Sos traidor si no tenés intención de traicionar? Vamos. Vamos.